Bien, nosotros en la última clase estuvimos viendo extremos y vimos cómo una de las aplicaciones que teníamos de la primera derivada era para saber dentro de un intervalo si la función crecía o decrecía y eso mismo lo utilizábamos para analizar si habían extremos en ciertos puntos que los llamamos puntos críticos. Entonces decíamos si la función pasa de crecer a decrecer evidentemente en ese punto donde cambia hay un máximo y si pasa de decrecer a crecer en ese punto hay un mínimo de la función. Pero acuérdense que nosotros dijimos que todos los extremos ocurren en puntos críticos pero ojo que no todos los puntos críticos son extremos. Eso dijimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Bueno, ¿por qué? Bueno, fijémonos. ¿Se acuerdan que nosotros para encontrar los puntos críticos lo que hacíamos era calcular la derivada primera e igualarla a cero? Es decir, dado una función derivábamos una vez e igualábamos a cero y de ahí sacábamos los puntos críticos. ¿Sí? Bueno, supónganse que tenemos la ecuación x cubo de esa función. Una gráfica aproximada de esa función va a ser algo aproximado así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál será la derivada de esta función? La primera derivada. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Bien. Bien, Fiorella también. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale esa derivada en el punto cero? Si yo evalúo esa derivada en x igual cero. ¿Cuánto me da? Cero. F prima en cero me da cero. Eso quiere decir que en este punto hay un punto crítico. ¿Sí? Porque la primera derivada se me anula. Bien. ¿Qué pasa? Analicemos la función antes de este punto cero. ¿Aquí a la función venía creciendo o decreciendo? A la izquierda. ¿Cómo venía? Creciendo. Creciendo. Venía creciendo. Un punto cualquiera, la derivada en un punto cualquiera me va a dar pendiente positiva. Y a derecha del cero, ¿cómo va la función? ¿Creciendo o decreciendo? Creciendo. Decreciendo. Creciendo. ¿Decreciendo? Creciendo. Miren la pendiente positiva. Creciendo, claro. Creciendo. Entonces voy a decir, pero pará, era un punto crítico. O sea, que acá la derivada en cero vale cero. ¿Sí? La derivada en cero vale cero. Pero pasa de crecer a la izquierda a seguir creciendo a la derecha. Evidentemente no es un extremo. No es ni un máximo. Sin embargo, es un punto crítico ese. Porque la derivada primero se anula. ¿Sí? Ahora. No hay un extremo. Pero hay algo raro ahí. Fíjense cómo viene la función y cómo sigue. ¿Qué es lo que cambió en ese punto? ¿Qué les parece a ustedes que cambió? Los escucho. Miren cómo viene. Pasa al cero. ¿Qué cambió? No hay un... La pendiente. ¿Cómo? La pendiente cambió. La pendiente sigue siendo positiva, Macarena. No, digo que cambió el valor. No, sí. Porque eso va a cambiar de acuerdo a cada punto. Va a ser distinto en cada punto. Pero fíjense el dibujo. Miren cómo venía. La concavidad cambió. ¿Cómo? La concavidad. Claro. Miren cómo venía. Y después del cero, se hizo, cambió la panza de la función. Eso es lo que nosotros llamamos concavidad. Es decir, a izquierda del cero, la función era cóncava hacia abajo. Y a la derecha del cero es cóncava hacia arriba. ¿Lo ven? Podríamos decir, para que quede más claro. Supónganse que tenemos la función x cuadrado, que aproximadamente va a ser así. Esa función es cóncava hacia arriba. Y si yo tuviese la función menos x cuadrado, cuya gráfica aproximadamente va a ser así. Esa función es cóncava para abajo. Cóncava para arriba, cóncava para abajo. Algunos autores a esta le llaman convexa. Entonces, fíjense qué pasaba en x cubo. Miren cómo venía. Como esta. Cóncava hacia abajo. Y en cero cambió hacia arriba. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me alegro. Gracias. Acuérdense que yo no las veo todas, entonces no sé si lo están pudiendo ver o no. Entonces me van siguiendo ahora. Entienden por qué hay puntos críticos que pueden no ser extremos. Porque puede ser como este ejemplo. Un punto donde cambia la concavidad. ¿Sí? Pero todos los extremos ocurren en un punto crítico. Entonces ahora vamos a ver algunos teoremas de la concavidad. ¿Puedo borrar? No, profe. Un segundo. Listo, profe. ¿Listo, Sofí? ¿Están todos bien? No lo dejé acá, pero esta es concava para arriba, dijimos, y esta es concava para abajo. ¿Sí? O como decía una vieja alumna mía, carita feliz, carita triste. No me lo vayan a decir eso en un examen. Bien. Vamos a ver ahora algunos teoremas de la concavidad. Y vamos a decir lo siguiente. Yo no lo voy a copiar, copienlo ustedes, por favor. Si F es una función. ¿Sí? Dos veces, dos veces derivable. En un intervalo y. Si F es una función, dos veces derivable. Es decir, que admite derivada segunda. En un intervalo y. Entonces. Si. La derivada segunda. De cualquier x. De ese intervalo. Es positiva. Para cualquier valor x. De ese intervalo. Entonces. La función. En ese intervalo. Es cóncava. Es cóncava. Hacia arriba. Entonces. Esa función es cóncava hacia arriba. En el intervalo y. Es cóncava hacia arriba. Y si. La derivada segunda. De la función. Es negativa. Para cualquier valor del intervalo. Es cóncava. Profe. ¿Puedes repetir? Si la derivada segunda. Es negativa. Para cualquier valor del intervalo. Cualquier x. De ese intervalo. Entonces. La función. Es cóncava. O la gráfica de la función. Es cóncava. Hacia abajo. En y. Fíjense que ahora. Estamos usando. Ya la derivada segunda. De la función. No nos vamos a demostrar. Estos teoremas. Pero no es difícil. Que los entiendan. Porque. La derivada segunda. La derivada. De la derivada primera. Y una derivada en un punto. Me da la pendiente de la recta tangente. Entonces. La derivada segunda. En un punto. Me está dando la pendiente. De la recta tangente. A la derivada primera. No a la función. Entonces. Ahí ya sé. Cómo es. Si esa. Pendiente. Es positiva. La concavidad de la función. Es hacia arriba. Y si es. Negativa. La concavidad de la función. Es hacia abajo. En ese intervalo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces. ¿Para qué me sirve esto? Fíjense. Si es positiva. Concavada hacia arriba. Si es negativa. Concavada hacia abajo. La derivada segunda. ¿Qué hay entre los positivos y los negativos? El cero. El cero. Entonces. Vamos a dar una definición. Vamos a decir. C.A.F. Una función. Continua. En un punto C. C. C.A.F. Una función. Continua. En un punto C. Vamos a decir. Que el punto. C. F. De C. O sea. Su imagen. Es un. Punto de inflexión. Es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión. De la gráfica. Si. La función. Es. Cóncava hacia arriba. A un lado de ese punto. Es un punto de inflexión. Y cóncava hacia abajo. Al otro lado del punto. En resumen. C. Es un punto de inflexión. Si la función. Tiene una concavidad. Hacia la izquierda. De ese punto. Y otra concavidad. A la derecha. De ese punto. Profe. En la primera que vimos. De X al cubo. Cero. Sería un punto de inflexión. Exacto. Cero es el punto de inflexión. Muy bien. El punto de inflexión. Es el punto. Donde cambia de concavidad. La curva. Venía de una manera. Y cambia a la otra. Ese es un punto de inflexión. Y cómo voy a averiguar los puntos de inflexión. ¿Cómo se les ocurre? Con esto. Sabiendo esto. Si yo quiero averiguar los puntos de inflexión. Buscando la segunda derivada. ¿Qué hago con la segunda derivada? ¿Qué hago con la segunda derivada? Mirá. ¿Qué hay en el medio? Me fijo los signos. ¿Qué hay en el medio de estos dos? Igual a cero. Son cero. Entonces, busco la segunda derivada y la hago igual a cero. Y ahí es donde puedo llegar a tener un punto de inflexión. ¿Pero cómo? ¿No es siempre un punto de inflexión? No. No siempre. Miren. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Es una condición necesaria que la segunda derivada sea cero para que haya un punto de inflexión, pero no suficiente. Es decir, la segunda derivada se me hace cero en un punto. Ese punto puede ser de inflexión o no. Pero, si tengo un punto de inflexión, la segunda derivada en ese punto es cero. ¿Se entienden? Algo similar a lo que hablábamos de los puntos críticos y los extremos. Todos los extremos ocurren en un punto crítico. Pero no todo punto crítico es un extremo. Pero, paralelamente, todo, en todo punto de inflexión la derivada segunda se hace cero. Pero no en todos los puntos donde la derivada segunda se hace cero hay un punto de inflexión. Por ejemplo, X cuarta. Derivada primera, 4XQ. Derivada segunda, 12X cuadrado. La derivada segunda en cero vale cero. Si yo reemplazo de X por cero, la derivada segunda me da cero. Pero, la gráfica de X cuarta, aproximadamente, vendría a ser como una parábola pero achatada en la panza. Y ahí, esto es una aproximación, ahí no hay un punto de inflexión. Toda la curva para todo su dominio es concava hacia arriba. Y, sin embargo, acá la derivada segunda se anula. ¿Ven? Entonces, recapitulando. Voy a calcular, como decía Sofía y Macarena, la derivada segunda. La voy a hacer cero. Y de ahí voy a obtener los puntos que son candidatos a puntos de inflexión. Candidatos. La pregunta ahora del millón. ¿Y cómo hago para saber si esos puntos son puntos de inflexión o no? Como este. ¿Cómo puedo saberlo? Si para un lado de ese punto es concava para arriba o para abajo y del otro lado lo de la izquierda. Exacto. Perfecto. Si cambia la concavidad izquierda de la derecha. Perfecto. Ahora, ¿hay una forma más abreviada sin analizar a izquierda y a derecha? Si con la pendiente de la derivada segunda. ¿Cómo? La pendiente de la recta tangente a un punto de la derivada segunda que es la derivada tercera. La derivada tercera me da la pendiente de la recta tangente de la derivada segunda. Si no hay punto de inflexión, fíjense, la pendiente va a ser cero. Si hay punto de inflexión, la pendiente me va a dar cualquier número menos cero. Entonces, cuando yo encuentro un candidato a punto de inflexión, lo que tengo que hacer es evaluar la derivada tercera en ese punto y ver que me dé distinto de cero. No me importa el resultado. No me importa si es positivo, no me importa si es negativo. Lo único que me interesa es que no sea cero. Si no es cero, es un punto de inflexión. Si es cero, fíjense la derivada tercera acá. ¿Cuánto le da la derivada tercera? 24x. Muy bien. Y evaluada en cero, ¿cuánto te da? Cero. 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 No era un punto de inflexión. No necesitaba hacer la gráfica. Lo podría haber sacado analíticamente y haber descubierto que no era un punto de inflexión. ¿Se entiende? Yo sé que les estoy ampliando la cabeza así. Mucho con todo esto. así que vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. anterior y esta. La curva pasa de la curva pasa la curva de la columna. Segunda columna. ¿Cómo analizamos con la derivada primera? La derivada Primera Pasa de Acá voy a poner punto crítico Y acá voy a poner concavidad ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe Bien Primer caso La curva pasa de Creciente A decreciente Decreciente a decreciente Eso quiere decir que la primer derivada pasa de qué signo a qué signo De más a menos Pasa de positivo a negativo Bien Y si pasa de positivo a negativo, o sea de creciente a decreciente, ¿qué hay en ese punto crítico? Un máximo Un máximo Bien Y ahora la conclusión Si hay un máximo, ¿cómo es la concavidad? Concava hacia abajo Concava hacia abajo Muy bien Perfecto Excelente Ahora al revés Pasa de decreciente 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 a creciente ¿Cómo pasa la derivada? Negativo a positivo De negativo a positivo De negativo a positivo ¿Y qué hay en ese punto crítico? Un mínimo Un mínimo Un mínimo Un mínimo Bien ¿Y cómo es la concavidad? Hacia arriba Hacia arriba Muy bien Ahora Pasa de Creciente a creciente Es decir Que la derivada primera Pasa de positiva a positiva No cambia ¿Qué hay en ese punto crítico? No hay nada Un punto de inflexión Un punto de inflexión ¿Y qué pasa con la concavidad? Hacia arriba O hacia abajo ¿Pero qué pasa en el punto de inflexión? ¿Va a cambiar? Cambia Bien Si venía hacia arriba Pasa hacia abajo Y si venía hacia abajo Pasa hacia arriba ¿Sí? Cambia Y si fuera de decreciente A decreciente Es decir que De negativo a negativo No hay cambio En el signo de la derivada primera También voy a tener Un punto de inflexión Y también va a cambiar La concavidad ¿Se entiende? Sí, profe Muy bien Entonces Vamos a poner Todo esto En funcionamiento En un ejemplo Para lo cual Necesito determinar De copiar el cuadro Así borramos Y me avisan Americano UnPM Un 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 Cuando haya terminado la copia, por favor, me avisa. Gracias. Gracias. Vamos a ver un ejercicio. Vea la función. Menos 3x más 4. Me piden que analice. Todo. Crecimiento, decrecimiento, extremos, concavidad. Todo. Bueno. ¿Por dónde empiezo? Por irme. No, sin irme. ¿Por dónde empiezo? Empiezo a derivar. Empiezo a derivar. Derivada primera. Un tercio por 3x cuadrado menos 2x menos 3. ¿Sí? ¿Qué hago a continuación? Busco los... Los puntos críticos. Los puntos críticos. ¿Y para qué voy a hacer? Igual a cero. Muy bien. Igual o a cero. Tengo que resolver esa ecuación de segundo grado. Tengo que resolver esa ecuación de segundo grado. Ustedes que tienen las calculadoras no me van a hacer cuentas a mí y que no la tengo. Díganme, por favor, las raíces de esa ecuación. 3 y menos 1. 3 y menos 1. Muy bien. O sea que las raíces son 3 y menos 1. Quiere decir que a mí me van a quedar 3 intervalos. De menos infinito a menos 1. De menos 1 a 3. Y de 3 a infinito. ¿Sí? Sí. Vamos. Para que le sea más gráfico, en vez de hacerlo acostado, voy a hacerlo parado a los intervalos. Ya van a ver por qué. Entendiendo que 1, menos 1 y 3 son los puntos críticos. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacía a continuación? Me fijaba el signo. Antes de eso, ¿qué necesito para fijarme el signo, Sofía? Un punto. Un punto. Entonces lo que busco son puntos testigos. Que no son otra cosa que puntos dentro de estos 3 intervalos. Por ejemplo, un punto testigo del primer intervalo, ¿cuál puede ser? Menos 2. Menos 0. Bueno, busquemos números enteros para hacernos las cuentas más fáciles. En el segundo intervalo, ¿un punto testigo? Dos. Dos. ¿Hay uno más fácil? Cero. ¿Y en el tercer intervalo? Dos. ¿Cuatro? 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 Ya tengo los puntos testigos, que son puntos cualquiera de esos intervalos. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿La función original? ¿Estás segura? No, en la derivada. ¿La función X? En la derivada primera. Voy a analizar la derivada primera. Pero lo que voy a analizar, la derivada primera, es el valor, el número que me dé. No, el signo. El signo. El signo. Muy bien. No tengo ganas de volver a copiar, así que esa es la derivada primera. Si reemplazo por menos dos, me queda cuatro, más cuatro, ocho. Menos tres, positivo. En cero, me queda menos tres, negativo. Y en cuatro, me queda dieciséis, menos ocho, da ocho. Menos tres, cinco. Positivo. Es decir que, ahora analizo la función. Pero no encontrar la imagen. Si no, si la derivada primera en este intervalo es positiva, la función, ¿cómo es en ese intervalo? Creciente. 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 ¿Y después en este intervalo? Decreciente. 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 Y en el último intervalo, otra vez, crece. Entonces quiere decir que, fíjense, la función pasó de creciente a decreciente. ¿Qué hay en el menos uno? ¿Un punto máximo? Un punto máximo. Un punto máximo. No, no hay inflexión. Hay un máximo. Y después, en este intervalo, pasó de decrecer a volver a crecer. ¿Qué hay en el tres? Un punto mínimo. Un mínimo. Un mínimo. Entonces, yo sé que en x igual menos uno, la función presenta un máximo. Y en x igual a tres, la función presenta un mínimo. Encontré los extremos. Por supuesto, cuando yo tenga que graficar esta función, yo sé que en el menos uno hay un máximo, pero no sé cuánto vale ese máximo para poder graficarlo. Es decir, necesito la imagen de ese punto para poder graficar cuánto vale el máximo y la imagen de este punto para poder graficar cuánto vale el mínimo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entendemos cómo se comporta la función en cuanto a su crecimiento-decrecimiento y logramos encontrar los extremos. Ahora vamos a ver qué pasa con la concavidad de la función. Necesito saber, como dicen los teoremas de concavidad, a dónde la derivada segunda pasa de positiva y en dónde es negativa, para saber el tipo de concavidad que tiene en ese intervalo. Eso dicen los teoremas. Por lo tanto, ¿qué necesito hacer ahora para hacer ese análisis? La derivada segunda. Lo mismo, pero con la derivada segunda. La derivada segunda. Muy bien. ¿Cuánto vale la derivada segunda de esto? 2X menos 2. 2X. Gracias, Manuel. 2X menos 2. Esa es la derivada segunda. Bien. ¿Y ahora qué hago para encontrar los candidatos a puntos de inflexión? Igualo a cero. Igualo a cero. Y si igualo a cero, listo. ¿Cuánto me dio X? Uno. Uno. Este es mi candidato a punto de inflexión. Quiere decir que a izquierda del 1, la función tiene una concavidad, si es un punto de inflexión, y a derecha del 1 tiene otra concavidad. Entonces, fíjense que ya no tengo tres intervalos. Tengo un solo candidato, eso me parte el dominio en dos intervalos. de menos infinito a uno, y de uno a más infinito. Pero fue como llegó a X1. Igualando a cero la derivada segunda. Y despejando X. ¿Qué voy a necesitar acá en estos intervalos? Puntos testigos. ¿Puntos testigos? Bien. Puntos testigos. De este primer intervalo, díganme uno. No uno, un punto testigo. Menos dos. O cero. No, el cero no. Ah. Hasta el cero. Cero me gusta más. Sí. Más cómodo. En este otro intervalo. Dos. Y ahora, ¿qué voy a analizar? El signo. Bien. ¿De qué, Magdalena? De la segunda. De la derivada segunda. Muy bien. Entonces, averiguo el signo de la derivada segunda. Otra vez. No me interesa el valor. Me interesa el signo. O sea, acá mismo. Si reemplazo por cero la derivada segunda, me da menos dos. Y si reemplazo por dos, dos por dos, cuatro menos dos, positivo. Quiere decir que en el primer intervalo, si el signo de la derivada segunda es negativo, ustedes que tienen los teoremas ahí, ¿cómo es la concavidad? Hacia abajo. O sea, que la concavidad es hacia abajo. O sea, así. Y donde es positiva es hacia arriba. Es decir, así. ¿Sí? Sí, profe. ¿Y puedo estar segura de que es un punto de inflexión? ¿Este candidato? Sí. ¿Por qué? Porque cambia la concavidad. Y un punto de inflexión es un punto donde cambia la concavidad. Profe, ¿puede ser, por ejemplo, que tengamos otro número y la concavidad nos dé hacia arriba en los dos intervalos? Claro. Que no cambia no es un punto de inflexión. Exacto. Te puede pasar. Entonces, ¿cómo te dije yo? Sin graficar lo que te das cuenta, si es un punto de inflexión o no. ¿Analizando el signo de quién? No el signo. ¿Analizando qué cosa? La derivada. ¿Cuál? La segunda. La primera. La primera. La tercera. La tercera. La tercera. La tercera. Es decir, yo una vez que obtuve el candidato, hago la derivada tercera de esa función. Es dos. ¿Sí? ¿Está bien? La derivada de esto. Es dos. Sí. Y la derivada tercera en uno. Es distinta de cero. Sí, porque me da dos. Luego es un punto de inflexión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ahora? Sí. ¿Cómo? Perdón. No, nada. Le dije que sí. Ahora viene lo más bonito. Vamos a graficarla. ¿Me tengo que poner a hacer tabla de valores para graficarla? No. 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 Porque yo ya sé qué extremo tiene, dónde ocurren, y hasta los cambios de concavidad. Entonces, fíjense, lo único que yo necesito para graficarla, dijimos, en menos uno tiene un máximo, ocurre un máximo. Bien. ¿Cuánto vale ese máximo? ¿Cuál es el valor máximo que va a tener la función? Tengo que reemplazar, averiguar cuánto vale f de menos uno. ¿Cuánto vale? Ustedes tienen la calculadora. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vamos, no es muy difícil la cuenta. ¿Cuánto le da? 5,6. O sea, que el máximo ocurre en el punto menos uno, 5,6. ¿Y el mínimo? A mí me da 7,6. Ni en eso, se ponen de acuerdo. Profe, yo hice menos un tercio, menos uno, más tres, más cuatro. ¿Por qué menos? También me dio 5,6. A mí también me dio 6. Menos uno, más tres, más cuatro. Está bien. Pero ¿por qué menos? Porque es un valor positivo. 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 Porque menos uno al cuadrado es positivo. Y eso te dio 5,6. Sí, a mí sí, profe. Ahora decime para 3. Menos 5. Menos 9,0. Menos 5, profe. 9, menos 4, 5. Menos 5. Está bien. O sea que en ese punto ocurre el mínimo. Este es el punto máximo, este es el punto mínimo. 5,5. ¿Sí? Se me acabó el pizarrón, pero si me permiten, lo voy a hacer acá arriba. Total, tengo acá toda la información que necesito. Lo voy a hacer bien chiquitito. En el punto, menos 1, 5,6, supónganse que esté ahí el 5,6, ocurre un máximo. En el punto 3, menos 5, un poquito menos que el 5,6, ocurre un mínimo. Y en el menos 1, en el 1, perdón, está el punto de inflexión. Quiere decir que la función, fíjense, desde el menos infinito, me dice que viene creciendo. Viene creciendo hasta el punto máximo. Ahí empieza a decrecer hasta el mínimo. Y ahí vuelve a crecer. Y acá, en el 1, es el punto de inflexión. Es el punto donde cambia de concavidad. Donde pasa de cóncava hacia abajo, miren, cóncava hacia abajo, para después ser cóncava hacia arriba. Ven como todo esto, me sirve a mí, para hacer la gráfica, y saber cómo se comporta la función, sin hacer ninguna cuenta. Y con total seguridad, de que he dibujado bastante aproximado, la función esa. por lo menos lo más relevante. ¿Dudas? No, profe. Por ahora.